This is the remix, me sigue, ustedes saben ya quien yo soy, la presión es real hasta la muerte, indica doble, multimedia records, la base. El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te va, aquí estamos jugando, si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer. Si tuvieras una gemela como quiera yo te escogería a ti, no sé qué carajo somos pero sé que tú eres pink, te rodamos el caribe y no prendemos el pate fil y tu novio no sabe chingarte ese cabrón un maniquí. Cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente, la cincuenta es hombre grey no jodate un delincuente, ninguno gana por más que comenten, hoy es noche de terror y yo me pa' verte, en el camaro endemoniado tú sabes que estoy armado, real hasta la muerte ella lo tiene tatuado, con ese culo que tú tienes yo te llevo pa' tu lado. Mi perra está mía, mi amiga mía, mi acura saucy, lo palo en la azotea, a la que hable mierda en Instagram la bloquea, ella tiene delivery y nunca que apeja, el cuarto que yo fuma viene de San Andrea, y como doble dale tabla, me lleva al cielo pero ella es una diabla, usa a su prima lentina y valenciaga, es la más dura en toda la puta barriada. Tu mente dice que no, por dentro quiere coger, mi mente dice que sí, yo te lo quiero meter, tengo ganas de matar las ganas, perco y bucanas, maris también buena. No necesito nada, solo necesito un roce, tú me conoces, nos activamos siempre después de las doce, no es un juego, tú quieres de mi fuego, tómalo bebé, yo solo quiero que tú goces, una modelo pero callejera, dale lento bandolera, todas son imitación, ella es la verdadera, cuando lo prendo se desespera. Y como se siente, como se siente, baby del uno al diez yo te doy un veinte, contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo, llame pa' verte. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero ver, pero cuando te dé hambre no podemos comer. De ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu sex y me la como repito, doy lo que sea por adueñarme de ese cuerpito. Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio, dime a qué país, qué estado, qué municipio. Desde un principio te dije que yo me iba a envolver, ella sin filtro, se ve mejor que muchas editadas me anticipo, a la jugada tienes alguien pero soy su tipo. Y si estás sola yo te acompaño y que de sus lágrimas yo soy el paño, con fotos sin ropa, me dice te extraño, yo la alaba por su pueblo castaño. Y va un año que no hace nada, nos devoramos luego de salir a cenar, de amigos del baño, tiene un arsenal, pero si se lo hago nunca quiere frenar. Tu tatura sin ir al jean, saco Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty de Supreme, tu celular y tu corazón tienen clean, por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. Cómo se siente, cómo se siente, te pide el 1 al 10, yo te doy un 20, contigo nadie gana por más que come en clean. Hoy es noche de sexo y llame pa' verte, la jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetado, siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao, a ti nadie te deja, tú todos los has dejado. Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao, tú recuerdos me persigues, porque es como tú baby hoy se consigue, tú te portas mal pa' que Dios te castigue, le digo la presión y me dice me sigue, sí. Como doble, dale paleta, un ligado en la uni de atleta, todas las suelas de los tacos son rojos, te vete cuando lo hicimos en el Jetta, vete pa' el mole, explótame la tarjeta, todas mis canciones las interpreta, avísame cuando llegue a la caseta, que muchas quieren que yo se lo. Tu mente dice que no, tu cuerpo quiere coger, mi mente dice que sí, baby te quiero comer. Y tengo ganas de matar las ganas, perco y bucanan, Mari, también Juana. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. Me gusta hacer un Rimmie como este, es sencillo, tiene que volver a nacer. Señorita se unen las potencias musicales del género urbano, oficialmente Rimmie del Año. Desde la base.